Feijo asegura que es más fácil cambiarse de sexo que sacarse el carné de conducir. Comenzamos con el vídeo. Atenta, le parece a usted poco, contra el más elemental sentido y es que es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad. Es mucho más fácil cambiarse de sexo que sacar el carné de conducir. Y es que el líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijo, ha prometido que si llega a la Moncloa derogará la ley trans porque, según él, es más fácil cambiarse de sexo que sacarse el carné de conducir. Y las hormonas las tienen que poner los médicos, no lo decide un menor, cuestión esta última que la norma elimina como requisito. También ha asegurado que derogará la ley de memoria democrática y eliminará el Ministerio de Igualdad porque España no está para estas cosas. A pesar de que más de 1.200 mujeres hayan sido asesinadas por violencia de género desde 2003, 21 de ellas en lo que llevamos de año. Además, la ministra de Igualdad, Irene Montero, le ha respondido que en la lucha de derechos y avances sociales, esto no ha hecho más que empezar. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.